Nova. Mucho más que información. Estamos en un lugar, aquí, donde están las perlas más famosas de Vietnam. Y entre todos los que están, está la tache, están estas, y miren quién está acá. Miren quién está acá. Flor de hija de puta está ahí. La vez tres semanas se va a matar. ¿Cuánto valía cada perla de esas? Unos 10.000 dólares. 10.000, 12.000 dólares cada perla. Acá las chicas no me van a engañar. ¿Cuánto cuesta cada perla? Damos a la boqueta y todo esto. Ahí está. ¿Cuánto cuesta cada perla de esas? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Gracias!